Cada nueva generación de smartphone viene con grandes novedades e innovaciones tanto en la cámara trasera como en la frontal. Todo pensado para que te hagas los mejores retratos posibles. Pero claro, luego ves las fotos en tu galería y ves que la cosa no es tan sencilla. Por eso en este vídeo te voy a contar algunos trucos imprescindibles para que saques las mejores fotografías tanto de tus conocidos como de ti mismo. Así que venga, vamos a conocerlos. La primera recomendación tiene que ver con la luz. Y es que la luz va a ser clave en cualquier tipo de fotografía y es clave que aprendas a controlarla cuanto antes. Por ejemplo, si ves que tu móvil no tiene una grandísima cámara y que muchas veces el sol te causa muchos problemas, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer fotografías en días nublados. O por ejemplo, saber cuáles son las mejores horas del día para salir a practicar. Los dos mejores momentos del día para empezar a hacer fotografías son tanto el amanecer como el atardecer. Incluso este último te va a permitir tener un tono de piel realmente atractivo. El segundo consejo puede ser el más complicado de inicio y es que aprendas a posar. Puedes tomar como referencia revistas, películas u obras de arte que puedan resultar de interés. En este sentido es importante que cojas tu móvil en vertical y que intentes dejar como mínimo 50 centímetros entre tu cara y el dispositivo. Igualmente tienes que aprender a intentar dejar espacio entre los márgenes de la pantalla y del encuadre y tu rostro. Esto va a hacer que la foto respire muchísimo mejor y sea mucho más atractiva visualmente. Otro truco imprescindible es que intentes alejar al máximo tu brazo con el móvil de tu rostro. Esto te va a permitir evitar el efecto gran angular que muchas cámaras tienen cuando nos acercamos muchísimo a ellas y que hace que por ejemplo nuestra cabeza o nuestro rostro se vea totalmente deformado. Otro muy buen consejo, aunque seguramente sea el más complicado para todos nosotros, es tener paciencia y es que conocer nuestras facciones y cómo podemos ocultarlas o favorecerlas es una de las piezas clave en cualquier tipo de fotografía o selfie. Otro consejo imprescindible para que salgas favorecido a las fotografías es intentar levantar la cámara. Si te haces la foto desde abajo puede incluso que parezca que tengas papada, aunque no la tengas. Y esto es algo realmente molesto que nos susta muchísimo a la hora de hacer fotografías de retrato. Por el contrario, si la cámara está levantada vas a notar ligeramente un adelgazamiento de tu rostro. El último consejo, aunque seguramente el más potente e importante de todos es que saques el máximo partido a la aplicación de tu móvil. Y es que una de las características principales que empiezan a atraer todos los dispositivos tanto en sus cámaras traseras como en su cámara frontal es el llamado efecto bokeh o desenfoque de fondo. Esto lo que te va a permitir es poder emular ligeramente el efecto de una cámara mucho más profesional. Y de esta forma toda la atención se centrará en tu rostro desenfocando el fondo como tú quieras. Aunque este fondo vaya a ser desenfocado en tus fotografías lo mejor es que sea un fondo realmente bonito. Y para ello, por experiencia, ir a la naturaleza suele ser una de las mejores soluciones. Un consejo extra. Esto será muy sencillo para algunos aunque realmente complicado para otros y es simplemente sonríe. Simplemente con este pequeño truco vas a poder tener mucho más éxito en cualquier tipo de plataforma de fotografía. Y es que está demostrado que este tipo de fotos va a crear un efecto positivo en tu audiencia, en tus seguidores. ¿Quieres más consejos? ¿Quieres saber cómo puedes sacar el máximo rendimiento de tu cámara, de tu nuevo dispositivo? Pues lo mejor y lo que yo te recomiendo ahora mismo es que vengas a una tienda como esta. Una tienda de Orange con el servicio de Orange en persona. Y aquí te van a atender con una atención totalmente exclusiva para resolver cualquier tipo de dudas con tu dispositivo. Te dejo justo aquí debajo el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas ir a conocer cuál es la tienda de Orange con este servicio que queda más cerca de tu domicilio. Y por supuesto, si quieres seguir viendo más vídeos sobre cómo optimizar y aprovechar al máximo tu nuevo dispositivo móvil o tu antiguo dispositivo móvil, lo mejor que puedes hacer es suscribirte justo aquí debajo ahora mismo. Y si te ha gustado, déjanos un like y por supuesto compártelo con cualquier persona, con cualquier conocido al que le pueda resultar de interés. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!